Peleando el octavo round contra tu orgullo Porque con otro me des feliz Estos ojitos ya no serán tuyos Aunque no lo quieras admitir Seguro que te arde hasta el alma Pero mejor guarda la calma Y si algo tienes que decir Felicítalo Porque enamorarme no es una tarea fácil Sabe que mi corazón es tan frágil Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú Como no lo hiciste tú Felicítalo Porque me arreglo todo lo que tú rompiste A su lado se acabaron mis días grises Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú Como no lo hiciste tú Los Ángeles Azule Y Yuridia Felicítalo Porque enamorarme no es una tarea fácil Sabe que mi corazón es tan frágil Él sí me cuida, él sí me cuida Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú Como no lo hiciste tú Felicítalo 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 Porque me arreglo todo lo que tú rompiste A su lado se acabaron mis días grises Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú Como no lo hiciste tú De Iztapalapa Para el mundo Peleando el octavo round contra tu orgullo Porque con otro me des feliz Estos ojitos ya no serán tuyos Aunque no lo quieras admitir Seguro que te arde hasta el alma Pero mejor guarda la calma Si algo tienes que decir Felicítalo Porque enamorarme no es una tarea fácil Sabe que mi corazón es tan frágil Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú Como no lo hiciste tú Felicítalo Felicítalo Porque me arreglo todo lo que tú rompiste A su lado se acabaron mis días grises Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú Como no lo hiciste tú Los Ángeles Azule Y Yolidia Felicítalo Porque enamorarme no es una tarea fácil Porque enamorarme no es una tarea fácil Sabe que mi corazón es tan frágil Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú, como no lo hiciste tú Felicítalo 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 Porque me arreglo todo lo que tú rompiste A su lado se acabó, él sí me cuida, él sí me cuida Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú Como no lo hiciste tú De Estapalapa, para el mundo Peleando el octavo round contra tu orgullo Porque con otro me des feliz Estos ojitos ya no serán tuyos Aunque no lo quieras admitir Seguro que te arde hasta el alma Felicítalo Pero mejor guarda la calma Y si algo tienes que decir Felicítalo Porque enamorarme no es una tarea fácil Sabe que mi corazón es tan frágil Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú Como no lo hiciste tú Felicítalo Porque me arreglo todo lo que tú rompiste A su lado se acabaron mis días grises Él sí me cuida, él sí me cuida Como no lo hiciste tú Como no lo hiciste tú Los Ángeles Azule Y Yuridia Felicítalo Porque enamorarme no es una tarea fácil Sabe que mi corazón es tan frágil Él sí me cuida Él sí me cuida Me cuida Silencio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.